Italia ha registrado 194 nuevos fallecidos con coronavirus en las últimas 24 horas y poco más de mil nuevos contagios, unas cifras alentadoras que demuestran que el país sigue controlando la curva de contagios, de acuerdo con los datos divulgados este sábado por Protección Civil. El número total de fallecidos desde que se inició la emergencia en Italia el 21 de febrero, alcanza los 30.395 y los casos de contagio totales superan los 218.000. La región más afectada es de lejos Lombardía, en el norte, con más de 81.000 contagios totales y la que menos casos tiene es la sureña Molise, con 347. Varias regiones de Italia han pedido este sábado al gobierno poder gestionar de forma autónoma sus reaperturas graduales, como Liguria, donde su presidente ha solicitado hacerlo desde el lunes 18 de mayo. Será entonces cuando el país inicie la siguiente fase de su desescalada, con la apertura de museos y bibliotecas a nivel nacional, mientras que el 1 de junio será el turno de los restaurantes, bares, peluquerías y centros de estética.